Hola chicos, hola a todos. Ayer puse un vídeo sobre las lesiones en Ashtanga Yoga Especial dedicado para mis compañeros que son profes de Ashtanga Yoga o profes de yoga en general que no tienen tanta experiencia o que ahora han empezado en este maravilloso camino. He recibido algunas respuestas muy positivas después de ese post y pensé de hacer alguna serie de vídeos que voy a postar en Youtube gratuito donde voy a compartir con vosotros consejos desde mi punto de vista que un profesor de yoga novato puede recibir para mejorar su práctica con otros alumnos. Entonces, después de visionar ese vídeo y el anterior, si tenéis alguna pregunta me podéis escribir sea abajo del vídeo en los comentarios o sea por un correo escribiéndome un mensaje personal y me podéis preguntar algunas dudas que tenéis. De todas maneras, que quería compartir con vosotros, me parece muy importante entender que la importancia de entender cómo dar, cómo poder dar una clase de yoga de una forma positiva, de una forma buena, sin lesionarse y para que la gente se quede motivada y para que la gente se enganche y le gusta y sigue adelante con vuestras clases. Ahora, es posible que para cada uno de vosotros será una cosa muy distinta. También hay que entender que la Ashtanga Yoga se enseña de una manera a un joven y de otra manera a una persona que tiene una edad. Hay que hacer una distinción entre cómo enseñar la Ashtanga Yoga según vuestros alumnos. Hay hoy en día un poco de conflicto entre los que dicen que la práctica tradicional, original, es la práctica misore y que la práctica dirigida no se puede aplicar para todos y hay otros que comparten lo opuesto. En mi punto de vista es importante tenerlo en cuenta que cada alumno es un mundo y para cada uno se puede utilizar igual el misore, igual la práctica dirigida. Solamente que como maestro uno tiene que decidir si entra un alumno en una clase dirigida, pues cómo dar la clase para que esa clase que vayas a dar va a aportar algo a todos los alumnos. Yo personalmente he tenido clases dirigidas con alumnos que tenía una práctica bastante avanzada y alumnos que tenía una práctica incipiente. También he tenido misore con gente que practicaba la segunda o tercera serie y gente que tenía que empezar desde el principio. Lo que hay que tener en cuenta es cómo vais a dar vosotros la clase, cómo os vais a organizar vuestro tiempo para que todo el mundo sea feliz. También es importante entender que no tenéis siempre mostrar la clase físicamente porque ese gasta el cuerpo. Una regla muy importante que yo aprendí en mis primeros días de aprendizaje sobre cómo enseñar yoga fue que no está bien de hablar y mostrar en el mismo tiempo. Eso tiene que entraros en la cabeza muy, muy, muy bien. El momento que vosotros habláis y mostráis, en el mismo tiempo, si no tenéis un buen control de vuestra mente y de vuestro cuerpo y si no sois muy conscientes de qué hacéis, os podéis lesionar. Y eso ha pasado a muchos compañeros míos que no se han escuchado el cuerpo y que no se han escuchado a ellos mismos. A mí me ha pasado y por eso os digo, si habláis y mostráis posturas que son muy intensas para vosotros, hay que tener cuidado. También es importante entender que el momento que estáis ahí, como profes de yoga enseñando a los demás y os ponéis en el servicio de los demás, estáis apoyados por alguna fuerza maravillosa que está ordenando todo en ese mundo. De todas maneras, estáis apoyados hasta un punto y si en este momento vosotros estáis libres de ego, si estáis completamente puestos en el servicio del otro, vais a estar apoyados. En el momento que queréis hacer alguna cosa y el ego quiere sentirse bien porque mira qué puedo yo hacer, en ese momento ya no tenéis el apoyo de la fuente. En ese momento estáis por vuestra cuenta y si algo pasa, se ha acabado. A mí me ha pasado algunas veces eso. Os hablo aquí de experiencia, queriendo mostrar alguna cosa y en el momento que mostraba pensaba, mamá Cosmín, mira qué puedes tú hacer. Y en ese momento me desequilibré y no me ha ido muy bien. Me refiero, no era una postura donde necesitaba equilibrio, pero mi equilibrio interior. Y me he lastimado. Y después he tenido que sufrir un par de semanas, si no más, para poder compensar lo que he hecho. Así que cuidado con lo que pasa dentro de vuestra cabeza cuando hacéis esas cosas. Y cuando tenéis muchas clases en vivo, especialmente clases dirigidas, es muy importante aprender cómo utilizar vuestra boca para dirigir la clase. He visto un patrón entre la gente que habla español. Hay algunas palabras estándar, algunas expresiones estándar, que la gente lo utiliza siempre, lo mismo, lo mismo, y se transforma la práctica en un tipo de práctica mecanizada, que no suena muy bien, ni para escucharla y ni para dirigirla. Es como así, muy mecánica. Es como un ejercicio físico. Tratad de utilizar metáforas, tratad de utilizar vuestra idioma nativa de una forma armoniosa y de una forma natural. y eso significa que la gente que va a escuchar lo que vosotros habláis o transmitís se va a llenar con algo que está muy bonito. En lugar de mantener un ritmo igual, un ritmo muy mecánico y muy marcial, pues está bien de trabajar un poco con la poesía, con la metáfora. Además, si estáis hablando el idioma muy bien, eso es una ventaja. Y es importante también entender que si queréis que la gente hace lo que decís vosotros, buscar métodos a través de los cuales podéis insultarles en las personas. Y siempre recordad que las clases emisores son muy guay, pero las clases emisores no son clases estandardizadas. Son mucho más difíciles de enseñar las clases de emisores que las clases dirigidas. ¿Por qué? Porque en la clase emisores tú tienes que dar a un alumno una clase que está para él. Para él. Y tú tienes que sacar de la tabla de Ashtanga Yoga las posturas que se puede enseñar a esa persona. Si tú tomas la tabla de Ashtanga Yoga y vas a querer enseñar esa tabla a todos, de la misma manera no va a funcionar. La gente se va a marchar de la clase y nunca se va a volver. Y os hablo de experiencia. Hay que sacar las posturas que más funcionan con esa persona. Primero, para no lesionarlo. Y segundo, para que se siente bien, para que se siente feliz. Si queréis más consejos sobre esos temas, como he dicho, me podéis escribir y os voy a dar algunos consejos. Pero los que queréis un verdadero aprendizaje y los que queréis unas de las mejores opiniones y enseñanzas que hay, podéis empezar a practicar primero con vosotros mismos y observaros en práctica. Y la práctica os va a enseñar todo lo que tenéis vosotros que saber, si sabéis cómo escuchar. Los que os interesa aprender un poco más, podéis juntaros a mi formación que va a empezar en 21 de marzo 2021. Una formación online de 200 horas de Ashtanga Yoga. Lo voy a hacer con toda mi dedicación y con todo mi amor. Lo hago para que la gente que enseña yoga, Ashtanga Yoga, aprenda bien cómo transmitir esa práctica. Y lo voy a hacer con mucho cariño, con mucho amor. Y estoy seguro y estoy convencido que os va a gustar. Si queréis más información sobre esa formación, me podéis escribir en privado por mi correo living.yogavlc.com. La podéis encontrar en mi página web cosminyogi.com y os voy a contestar. Los que necesitáis más apoyo menudo sobre vuestras clases, sobre todo lo que hacéis, Voy a seguir esa serie de vídeos de lesiones Ashtanga Yoga y Yoga en general para profesores de yoga para saber cómo dirigiros a vuestro público para que el público disfruta más de esa práctica maravillosa y para que vosotros os ponéis de la mejor manera en el servicio de los demás. Un abrazo a todos. Chao.